¡Saa! Vaquita longa, quiere comer chuchonga, oye vaquita longa, eso a ti no te toca, come alfalfa, come pastigo, no comas la chuchonga. Esta vaquita loca, quiere comer chuchonga, oye vaquita loca, eso a ti no te toca, come alfalfa, come pastigo, no comas la chuchonga. ¡Saa! Vaquita loca, quiere comer chuchonga, oye vaquita loca, eso a ti no te toca, come alfalfa, come pastigo, no comas la chuchonga. La, 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 la. La, 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 la.